Y vemos un vehículo de 1900 al fondo, porque vamos a hablar precisamente de esa economía que hay alrededor de la restauración. Para eso estamos con Flavio Escobar, él es el presidente de la Junta Directiva del Museo del Transporte Fundación. Pues bienvenido Flavio, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Con mucho gusto, muy satisfecho de estar acá contigo. Flavio, cuéntenos qué es lo que hay, toda esa economía que se mueve alrededor de estos autos clásicos y antiguos. Yo creo que empecemos por ahí, es esa diferenciación un poco más de pedagogía para nuestros televidentes en diferentes partes de Hispanoamérica. Para entender un poco lo que es y esa pasión, por ejemplo, que usted tiene al ver estos vehículos y querer realmente devolverlos en el tiempo. Bueno, me dices más o menos que haga la diferenciación en qué es un auto clásico y un auto antiguo. Bueno, en Colombia, y creo que es más o menos el lugar común de los otros países, un auto antiguo es un auto que tenga más de 35 años de construido. Y viene a catalogar o ser, digamos, un coleccionable, llamémoslo así, cuando tiene unos puntajes de calidad en conservación o restauración que ameritan que el carro valga la pena conservarlo o coleccionarlo. Un auto clásico es otra cosa. Un auto clásico es un auto de versión especial y la denominación de clásico la da una entidad en Estados Unidos que se llama la Classic Car Club of America. Es un club de Estados Unidos que tiene más o menos 2.500 socios y tiene como una junta directiva muy sabedores del tema de carros antiguos a nivel mundial. Y esa gente sacó un listado en el año 1955. Sacaron un listado de carros inicialmente de entre 1925 y 1948. Hace unos 3 o 4 años alargaron la lista 10 años hacia atrás. Entonces, los clásicos hoy en día están entre 1915 y 1948. ¿Y por qué son clásicos? Son carros de ediciones especiales, carros por lo general costosos, carros súper lujosos, súper especiales. O sea, todos los carros clásicos son antiguos, pero no todos los antiguos son clásicos. Y ahí vamos a lo siguiente y es como esa economía de la restauración que hay alrededor cuando alguien compra uno de estos vehículos y quiere ponerlo a punto. No hablamos de industria porque sigue siendo una labor muy artesanal, muy al detalle. Cuéntenos un poco de todo eso que se mueve alrededor. Bueno, el tema de la restauración tiene su cuento. Es muy importante definir qué carro amerita un proceso de restauración. Un proceso de restauración es muy costoso porque tiene que ser un desbarate total del carro. Entonces, hay que empezar por trabajarle al chasis, alinear el chasis, porque muchas veces esos carros muy viejos se van torciendo con golpes o con el tiempo. Entonces, primero hay que montarla en un banco enderezado el chasis. Se endereza, se organiza el chasis, se le dan las medidas originales. Después hay que trabajar con la suspensión, pintar chasis, pintar suspensión. Después empieza la parte de la tonería, que es pieza por pieza, poner cada pieza desbaratada, irla poniendo como nueva, en fin, hasta llegar allá a los otros temas, ya lo que es la pintura, la parte de la cojinería. Todo eso es una labor completa de poner el carro a punto. Entonces, esa es una labor muy costosa, muy costosa. Entonces, ¿qué carros ameritan ser restaurados a fondo? Primero, los carros convertibles, que son los más costosos. ¿Por qué? Porque se busca también de que el dinero que se invierta en esa restauración, que es bastante, quede bien representado en la pieza. Que pasa muchas veces con carros convertibles o carros deportivos, o los cupés, que son los autos de dos puertas, perdón, y ya los carros cuatro puertas, son los más importantes para la industria del automóvil. ¿Por qué? Porque son los taxis, los carros familiares, pero son los más comunes. Entonces, son los menos coleccionables. Entonces, coger y meterle un montón de plata a un carro, que no lo va a representar, digamos que desde el punto de vista comercial, no es negocio. Pero ahí entran otros factores ya psicológicos o muy personales, que son los afectos. Resulta que es que tengo un carro, un Ford 54, cuatro puertas, que no es un carro muy valioso, muy coleccionable, pero es el carro de mi abuelito, y yo quiero conservar y le voy a meter la plata que sea. Entonces, a sabiendas de que no va a tener su dinero representado, las personas muchas veces dicen, no importa, yo quiero meterle lo que sea y que el carro de mi abuelito quede 100 puntos. Ese es otro aspecto. Ya los afectos, cada quien ya los maneja. Pero desde el punto de vista comercial, hay que tener mucha claridad de ese aspecto que te estoy comentando. Flavio, ¿y por qué incluso crear una fundación para estar hablando de estos temas de clásicos y antiguos, para promover, digamos, lo que haya una cultura alrededor de todos estos temas? Bueno, eso tiene su explicación. Y es cuando nosotros hace unos 23 años se hizo el primer desfile, y fue para acelerar los 50 años de la fundación del Automóvil Club de Colombia, que nos invitó a los dos clubes que habíamos en ese entonces, nos invitó para que hiciéramos el primer desfile. El desfile fue el primero muy pequeño y con muchas dificultades, pero fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Ya más o menos en el 2005, 2006, esto ya era una cosa muy grande. Hoy en día constituye el evento público más grande que se hace en Colombia. El evento donde más gente sale a la calle, sin duda alguna, más que el Carnaval de Barranquilla y más que cualquier otro evento. Pues hemos estimado más o menos hasta un millón de personas en la calle, que eso es una cosa descomunal. No solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano. Es un evento muy grande. Entonces ese evento también tiene, es toda una empresa. Cuando ya se nos fue creciendo el enano, ya no lo podíamos manejar con tres clubes de amigos así muy jocosamente. Entonces vimos la necesidad de institucionalizar la fundación, donde el principal evento que hacemos es el desfile de autos antiguos de Medellín. Pero ya tenemos muchos otros eventos que son importantes también. Entonces ya la fundación es una empresa con su gerente y su personal y sus ejecutivos, donde funciona, es una empresa que funciona muy bien. Precisamente, Flavio, ¿cómo hacer para que sea autosostenible y para que realmente vaya generando esos recursos que le permitan mantenerse en el tiempo? Hay un secreto que varias veces en varios entornos lo hemos manifestado. Primero, para que esto funcione bien, hay que hacerlo con mucho amor. Segundo, esto tiene una junta directiva, hay unas personas que trabajan alrededor de la fundación, donde es una junta de lujo y todo es ad honorem. Aquí nadie cobra un peso. Los tres clubes que somos miembros de la fundación... ¿Qué son cuáles? El Automo del Club de Colombia, el ACLA, que es Antiguos y Clásicos de Antioquia, y el CLAM, Clásicos y Antiguos de la Montaña. Esos tres clubes, como vulgarmente, empujamos la maleta para el mismo lado. O sea, todos hacemos labores y todos luchamos para que todo salga bien. Trabajamos en mucha armonía, obviamente hay diferencias, como en toda junta y en toda empresa, pero siempre con la mejor disposición. O sea, primero, el primer secreto para que esto funcione bien es el amor que le ponemos. Ese es el primer secreto. Segundo, le ponemos también mucho sentido empresarial. Entonces, todo el desfile, el concurso de elegancia que acabamos de hacer ahora, a finales de mayo, fue una belleza también. Oye, hacemos el desfile de Manizales, llevamos ya cinco versiones haciendo desfiles de Manizales. Hacemos un evento muy lindo que se llama Retromotor, y es que llevamos muestras de 50, 60, 70 carros a los pueblos. Nosotros, los alcaldes, los contactamos y vamos a los pueblos a llevar muestras y hacemos paseo y hacemos labor social, porque le llevamos a los pueblos mucha alegría y cultura. También otro evento muy importante, que no necesariamente es económico, sino que es un tema cultural, y es que nosotros acá en la Fundación, en nuestras oficinas, tenemos un auditorio y todos los miércoles hacemos conferencias, hay unas tertulias y conferencias de temas variados, todo en torno al, no solamente a los carros antiguos, sino a la movilidad, a los trenes, a los aviones, a la historia del ferrocarril. En fin, hay muchas cosas, y entonces, más o menos, esas son las actividades que hacemos acá. No todas son con fines económicos, hay otras con fines culturales. Entonces, manejamos eventos importantes, y por eso, pues, necesita de que sea una empresa ordenada y organizada, bien manejada. Flavio, para finalizar, cuéntanos un poco la historia de ese auto, y de lo que ha significado, digamos, no solamente para Colombia, sino incluso para Latinoamérica, ese desarrollo de la industria, ¿no? Ya no podemos pensar en una empresa, en una compañía, en un hogar, que realmente no tenga como ese aspiracional de tener, por lo menos, un elemento de movilidad. Bueno, primero hablemos del auto. Ese auto es un de Dion Butón de 1900. Un carro igual a ese, de 1899, fue el primer carro que vino a Colombia, y ese carro se perdió en el tiempo, y nosotros, en la fundación, siempre, desde hace muchos años, teníamos la ilusión de adquirir uno. Inicialmente, eran demasiado, pues, esos carros son costosos, piezas, pues, una pieza de esas es costosa, y nosotros no teníamos los recursos, e inicialmente teníamos la idea de hacer una réplica. De hecho, conseguimos modelos a escala, sacamos los planos, y teníamos esa idea, hasta que en la Junta de la Fundación dijimos, no, si hacemos una réplica, sería una réplica siempre más bien, esperemos más bien que tengamos los recursos y compramos uno, y después de mucho buscar, llevábamos casi cuatro años buscando, lo conseguimos en Alemania, y el año pasado lo logramos comprar. Avianca, muy generosamente, nos lo trajo en avión desde Londres, y ese carro tiene una historia increíble, pues, estuvimos en él, en Londres, en la carrera London-Brighton, que es la prueba de carros antiguos más antigua del mundo, y estuvimos en un concurso de elegancia en Regen Street, en el centro de Londres, y ocupó el primer puesto del público, ese carro es ganador del concurso de Regen Street en Londres, y ocupamos en la carrera London-Brighton, que es una carrera de 100 kilómetros, ocupamos el primer puesto, la mejor representación internacional entre 20 países y 99 carros. Ese carro tiene todos los méritos del mundo, ahí es donde lo ve. ¿Y abre el desfile este año? Abre el desfile, es un regalo que le tenemos a la ciudad, ese carro rodando es precioso, nuestro amigo, compañero de la Junta, el señor Arturo Baira, lo va a manejar, y una niña, hija de Carlos García, otro miembro de Junta, lo va a acompañar con un vestido de época absolutamente precioso. ¿Qué va a pasar este año? ¿Qué es lo que se va a poder apreciar en este desfile? Este año, todos los desfiles son bellos, todos los desfiles son fabulosos, pero este año sí yo creo que la vamos a sacar del estadio, como dicen los béisbolistas. Este año vamos a tener, primero abriendo la caravana publicitaria, que ustedes saben que es la que proporciona los recursos económicos para que esto pueda funcionar, después van a pasar los tres carros de bomberos, porque los bomberos están cumpliendo 100 años, entonces les queremos hacer un homenaje a ellos también, entonces salen los tres carros de bomberos, y salen tres carritos de bomberos pequeñitos también acompañándolos, después sale el carro, un forá picopsito, que es el carro de Santiago Corazón, que es como el emblema de la fundación, después vienen dos carrozas antiguas del siglo XIX, de la funeraria San Vicente, y esas dos carrozas van tiradas por caballos españoles, es una cosa espectacular, después de las carrozas viene el dedión butón, el dedión butón, después del dedión butón viene unos móviles de 1913, en fin, no les cuento más, salgan a verlo o véanlo por la televisión, pero va a estar precioso. Flavio Escobar, presidente de la Junta Directiva, pues del Museo del Transporte, de la Fundación, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios. No, con mucho cariño, Pablo. No, con mucho cariño, Pablo.